Ay, corazón es final, como duele, me duele, mamá Ay, como me duele el amor Como duele, como duele el corazón Cuántas veces me he pegado Pero no olvides su mente a tu realidad Ay, 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 como me duele el amor Ay, corazón es final, como duele, me duele, mamá Ay, como me duele el amor Ay, corazón es final, como duele, me duele, mamá Ay, ay, como me duele el amor Ay, 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 con un plant puro Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. Guantanamera 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 que lucha en el mondafador ¡Va a ir a Guadalajara! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Gosh! ¡Los of party up here! ¡Vamos! 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 Pismo falo Enrique by ¡Vamos! de la ciudad de Sudamérica vamos a ver gracias gracias y disfrutando y disfrutando y disfrutando y disfrutando de Venezuela vamos a ver 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 Emerson whoo In the second one Will and Leah Rani Our male de guitar from Puerto Rico Miss Doris Miss Doris Our beautiful pretty woman Pretty singer from Colombia From Colombia Donnie Thank you Come on Our song We are 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 ¡No!